Maduro no es que mostró un videito allí, porque eso también es muy, muy importante entenderlo. Este año, debido a las medidas por el virus chino, las presentaciones de los discursos de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron la gran mayoría de ellos presentados a través de videos por Venezuela. En la lista de las Naciones Unidas aparece el que está reconocido por las Naciones Unidas, es decir, Maduro. Por el otro lado, Maduro, por supuesto, puede decir los disparates que le dé la gana y el mundo tendrá que aplaudirlo mientras sea el presidente reconocido por las Naciones Unidas. Eso se trata todo este chiste, porque el reconocimiento es la parte fundamental de este tipo de cosas y por eso es tan importante el desconocimiento. Si bien el país hoy, gracias a un efecto real, que es sobre todo la presión de los Estados Unidos, pasó a desconocer el gobierno de Maduro de manera institucional y pública y 60 países se sumaron a ese desconocimiento, el país también cometió el gran error de reconocer como válido un chiste como Guaidó y eso obligó al mundo a reconocerlo también. Entonces, es allí donde entra todo este juego de los peligros, del reconocimiento y de la importancia de desconocerlo, que está allí haciendo daño. Por el otro lado, mientras Maduro, invitado formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas a dar su perorata, dice las barbaridades a las cuales tiene acostumbrado a cualquiera, por el otro lado, la oposición presenta a, gracias al respaldo de los Estados Unidos, presenta a Guiado, pues Guiado sale y dice otra sarta de pendejadas, las cuales tienen un marketing también en el país que se niega a despertar. Y así se le va la vida a Venezuela. Y es interesante que el país termine de entender para qué funciona una organización como las Naciones Unidas y el terrible riesgo de que cada vez que la gente pretende llevar la discusión del problema venezolano a este tipo de entes multilaterales. Yo creo, sí, sí, lo hicimos muchísimo. Hace años lo discutíamos muchísimo cuando la gente se enfrascaba en lo de la OEA, lo decía que la OEA era una estupidez y que rogaba por Dios que no empiecen a nombrar a la ONU en esa discusión. Bueno, aquí está la ONU y estamos viendo su accionar. El llamado que hizo el Guiado a todos los representantes de los Estados miembros a considerar una estrategia que contemple diferentes escenarios luego de que se haya agotado la ruta diplomática. ¿De qué ruta diplomática está hablando? Vamos a significarlo dentro del paquete de lo que más emocionó a la población venezolana que el Guiado solicitó que los países tomaran en cuenta el R2P o lo que es conocido como la responsabilidad de proteger. Más allá del hecho fundamental de que todo este tipo de dispositivos, de este tipo de planteamientos como el R2P, como la Carta de las Américas, como el TIAR, como cada una de esas pendejadas no tienen ningún tipo de validez en nuestra acción geopolítica. En el caso de la ONU es más claro porque no hay en ningún momento la posibilidad de acción militar alguna si esta no es aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. China y Rusia tienen poder de resto, Venezuela, el chavismo hizo todos los negocios naturales con lo que siempre llamamos los socios habituales para tener ese respaldo para este tipo de situaciones. Por lo tanto, es tan ridículo discutir el R2P como discutir el TIAR, como discutir la Carta de las Américas o todas las cosas, todas las zanahorias distintas que le han ido montando a la población venezolana. Vía diplomática. Es que eso es lo que es el R2P. El R2P lo que busca es generar una serie de nuevas presiones diplomáticas a través de un gran acordeón de manifestaciones de naciones, las cuales decidan incrementar una serie de sanciones. Pero con un título más organizado que es el de la responsabilidad de proteger que ha tenido muchísimo éxito cuando fue invocada para la solución del problema sirio, por ejemplo. Entonces, entre ese festival de pelejadas la gente cree que aquí se está haciendo lo correcto. Es algo bastante lamentable. Es bastante lamentable, sí, sí. Y ver a los dos allí fue muy triste. Y es importante porque, Jenny, perdón, porque el país se le está mintiendo aquí de una manera descarada también. El que habló como presidente en la Asamblea General de la ONU, utilizando los mecanismos, y está en el archivo de video de la Asamblea General de la ONU, es Maduro. El guiado salió, gracias al esfuerzo de los Estados Unidos, en una conferencia validada por varios países. Y participaron varios países como oyentes de la conferencia del guiado, pero no en la ONU. Hay un presidente que es reconocido por la ONU, el cual es reconocido por 60 países. Volvemos siempre al cuento de que los sumen. Hablamos de los países de verdad, hablamos simplemente de los países que tomaron consecuencia correcta al seguir la decisión de los Estados Unidos. Pero dentro del otro lado, hay ciento y pico países más, porque está todo encabezado por el grupo del G77 más China, los no alineados, y cada una de esas organizaciones que están allí para este tipo de cosas. La Unión Europea envió una misión diplomática a Caracas para tratar con gobierno y oposición que las elecciones de diciembre cuenten con requisitos democráticos mínimos y ver si pueden aplazar esas elecciones. Y por supuesto la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. No se negocia con alguien dispuesto a asesinar. Y eso es algo que aquí el país jamás lo ha terminado de... Lo increíble de todo esto es que, como repetimos, el título de Genocidio no es algo nuevo. Este gobierno desde el principio persigue secuestras por curia y mata de políticas de Estado, este tipo de acciones, el chavismo en manos de Chávez fue tan o más criminal que el chavismo en manos de Maduro. No hay mayor novedad con respecto a eso. Es el mismo accionar, técnicamente son los mismos actores. Entonces, con respecto a eso, no hay nada, ningún punto de novedad. Ahora, ¿qué es la parte interesante de este asunto? Borrell, como representante de la diplomacia europea, Ya habíamos dicho varias veces que él se iba a encargar de hacer lo posible por continuar la vestimenta democrática de esto y hacer viable el paquete electoral. Habíamos dicho que por más que los Estados Unidos conociera esto, Borrell iba a llevar a la Unión Europea al reconocimiento de esto y, por supuesto, a través de las Naciones Unidas conseguir aún más validación para él. Lo cierto es que el informe donde se califica al chavismo como genocidio le saca una tuerca a la carreta. Hace que de verdad se enfrente un gran problema para poder validar tanta cochinada. Borrell, que es un hombre realmente descarado, llega al hecho de enviar esta comisión para intentar hacer una cosa que es bien, bien complicada gracias a personajes como ahora él mismo. Porque lo que van a querer buscar es ver cómo aplazan un momento la elección para poder conseguir que lleguen nuevos mecanismos de observación y abrir más el espacio de brindarle seguridad a los distintos actores políticos para que se inscriban. Y yo creo que también van a ir buscando una tesis que ya habíamos planteado que hace mucho tiempo, que es llevar todo el paquete a una gran mega elección. Lo cierto de todo esto es que ¿dónde está la complicación? La complicación está en la defensa del librito ridículo. De acuerdo al librito ridículo, están obligados a hacer elecciones a la Asamblea Nacional este año. Y la directiva actual de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, su conformación completa, tiene validez hasta el 5 de julio del 5 de enero del año que viene. Se tienen que instalar una nueva Asamblea Nacional de acuerdo al librito ridículo que todos defienden y que todos creen que es en donde está la salida para la solución del problema de Venezuela. Entonces, otra vez van a tener que sacar páginas sueltas del librito ridículo para poder generar algún tipo de payasada nueva con respecto a eso. Las anteriores payasadas que han hecho con respecto al librito ridículo y las elecciones presidenciales de Asamblea, mega elecciones y cada una de estas, unas estuvieron en manos del proceso constituyente de 1999. Allí fue tan salvaje los acuerdos que hubo que a Chávez se le dio una ñapa y Chávez no gobernó seis años sino siete bajo otra elección, bajo otra mentira, bajo otra irrealidad. Entonces, aquí podemos estar acostumbrados a cada uno de las mentiras y de desestirar cada una de las interpretaciones que quieran darle al librito ridículo en base a la necesidad del momento. Entonces, pueden llegar a un acuerdo donde permitan que el guiado siga estando como presidente de la Asamblea Nacional el tiempo en que se logra llevar el país a unas elecciones de carácter, imagino yo, de estos de mega elección para poder hacer más atractiva la gracia y que sea realmente imposible negar la participación. Por supuesto, para Maduro no sería ningún tipo de inconveniente porque el control electoral lo tienen y llegaría el aparato opositor realmente debilitado y todas las pendejadas con las que se puede acostumbrar el manejo electoral de este tipo de situaciones. Porque al final del cuento la tiranía está impuesta y lo que representa la oposición son simplemente sus cámaras. Hubo una noticia impactante. Revelan la realidad en el CNE. Existe una estructura manejada por Jorge Rodríguez desde 2004. Dios, ¿quién se enteró? Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto de todo esto es que tenemos que recordar que para las elecciones del año 2012 existió algo que se conoció en el país aquí como las actas de la tradición, las actas de la tradición. Las actas de la tradición es un documento que revela que para ese año habían dos millones, casi tres millones de votantes sin huella dactilar. Es decir, existían sin huella dactilar. Estaban allí, tenían derecho a voto. Votaron. ¿Y cómo fue su validación? Fueron validados por los representantes electorales de la oposición. Entonces, y si vamos más atrás, vamos al hecho de cuando Sumaten explicó el nivel de inviabilidad electoral y de fraude y logró señalar en aquel entonces de que el voto en Venezuela no era secreto. Por supuesto, la maquinita de cartabuella que te identifica y te da acceso a la máquina donde votas se conecta y por supuesto hay ese tipo de comunicación y se sabe por quién votó. Aquí le dijeron a la gente que eso hacía un scramble, un revolucionario. Y la gente la convencieron de semejante estupidez. Y bueno, entonces lo cierto es que hasta los que hicieron la denuncia después llamaron a participar y a votar en cada una de las elecciones. Con esa maquinita, con esa trampa, con ese sistema, con cada una de las burlas en el registro electoral, con todas las trampas de la bidireccionalidad, con cada una de las cochinadas y lo hicieron conscientemente llamando a la gente a voto y a la participación democrática. Sí, así enterraron a mi país, democráticamente. Sí, sí, sí. Hay un señor que se llama, déjame que lo busque, a ver cuál es el nombre de este caballero, Stalin González. Las declaraciones que dio la BBC son una poesía. Mira, es que son una poesía maravillosa. Yo invito a todo el que tenga estómago que, por favor, agarre e inténtele leerla, porque son una apoteosis, es una fotografía de toda la oposición venezolana, están en las declaraciones de Stalin González, de todas. Porque también es muy importante que el país entienda una cosa, que es la cuota de responsabilidad del país. Mira, el nombre del guiado, güedo, para las elecciones del 2015, por la cual ostenta el cargo de diputado, en el 2015 no existía. Simplemente la gente no sabía quién era, eso no contaba. Pero la gente votó por personajes como Stalin González, como Ramos Alú, como Julio Borges, impulsados por personajes como Leopoldo López, por Catrilla Radosky, por Maricorina Machado, que les dijeron que esa era la vía para la solución del problema. Las declaraciones de Stalin González no distan absolutamente nada de las declaraciones de Stalin González de cuando era presidente de la FCU, del Centro de Estudiantes, para el año 2002 y 2003, cuando el país estaba en pleno paro y él en ningún momento buscó activar a la generación estudiantil de aquel momento para que acompañara y pusiese fin a la desgracia de Clinton Tosa. Entonces, ¿de qué demonios se sorprende? Lo interesante es, para las nuevas generaciones o para los que por fin se están preocupando por el país y quieren entender el problema político, vean las declaraciones de Stalin González que le da la BBC para que vean el retrato de toda, toda la estructura política comunicacional venezolana en ese asqueroso representante. También salió a hacer declaraciones Leopoldo López, hablando de la dictadura corrupta, ineficiente, represora y con vínculos con el narcotráfico. Este señor, ¿dónde está ahora? ¿Todavía está en la embajada o ya está en su casa? No, 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 él está en la embajada y es un juego muy interesante que tiene España con respecto. Porque es que por eso es que se le permite este tipo de declaraciones, para que se vea que España está haciendo todos los esfuerzos posibles, que no se le pueda juzgar a ese impulso que está haciendo Borrell en nombre de España y de Europa en conseguir esto porque hasta mantiene un líder opositor importantísimo como Leopoldo López seguro en la embajada y que desde la misma embajada no se le ha cortado su libertad de expresión. Entonces con eso España se blinda y se blinda para poder continuar con las cochinadas. Todo dentro del marco del Internacional Socialista donde todos son amigos. ¿Para qué fue la fantochada esta del bombardear las montañas en Guarenas? ¿Qué buscaban con eso? ¿Demostrar el maravilloso poderío que tiene el ejército? Sí, bueno, la gracia está en maniobras militares altamente costosas para la situación en la cual está el país. Las mismas siempre generan algún tipo de situaciones dentro de la realidad venezolana. Lo cierto es que el gobierno hace dos cosas, ¿no? Ellos te vienen y te muestran un bojote, lo que ellos muestran como sus milicianos, regularmente muestran un bojote de personas mayores cargando un fusil de palo o barriendo unas calles y entonces todo el mundo toma eso a chiste. Al mismo tiempo hacen lo que hicieron en estos dos días de esta muestra de uso de tanto armamento en una prueba de esto. Esto demuestra para los que manejan numeritos de armas y cosas de estas que si hay tanto para y hay tales capacidades, significa que la capacidad de respuesta para algún tipo de ocasión puede causarme una serie de bajas las cuales tengo que medir para cualquier otra situación. Entonces, ese tipo de decisiones tienen un carácter disuasivo. No es que tú bajas con ese tipo de armamiento a hacer algo contra el poder de los Estados Unidos. No, sino es el costo de ese tipo de operaciones. Es lo que el otro, en este caso, Estados Unidos o cualquier que quiera que decida que la salida venezolana es un asunto de fuerza, entienda que te va a costar. Ese es el mensaje que se envía con este tipo de situaciones. Aparte de eso, el resto de las cosas que el venezolano para mí no termina de entender, los radares de alerta temprana, las baterías declaradas S-300, no sabemos la realidad sobre unas eventuales no declaradas S-400, la flota de Sukhoi, y armamento real, el cual ha sido colocado en lugares estratégicos para poder generar bajas, generar costos. Y entonces ahí viene el mismo ejemplo por el cual está la situación venezolana hoy. La gente no quiere pagar la factura, que significa salir de maduro, por lo alto del costo. Quizás los que nos quieran ayudar no quieran pagar la factura de salir de maduro por lo alto que le representaría el costo. Y de eso se trata este tipo de maniobras, publicidad, propagando. Venezuela está con un tremendo apagón de luz, obviamente entonces no hay internet. ¿19 estados quedaron sin electricidad en forma simultánea? Sí, gran parte del país está apagado. Nosotros tenemos la suerte, cerramos con suerte, porque mucho también de la capital, Caracas, ya lleva más de 50 horas sin servicio electrónico. Nosotros hemos tenido suerte, unos cuantos bajones de los que dañan los equipos y los electros domésticos, pero hemos contado con luz. Suerte, simplemente suerte dentro de la ruleta criminal a la cual la revolución somete a su pueblo desde siempre. Porque esto es muy importante que la gente entienda cómo funcionan los esquemas revolucionarios y hacia dónde son sus destinos. Porque a la gente le encanta la parte política del pueblo. Piensen un solo segundo en la vida de la comuna de París. Ese es el sueño y el libro de la revolución. Ese pensamiento de Conuco, que es el tradicional con el que la revolución suena llevar a su pueblo. Piensen un solo segundo frente a esas irrealidades. Piensen todos los absurdos a los que están fuera del país y los escuchan, sobre todo los que no son venezolanos. Piensen un solo segundo en un mar de absurdos. No hay luz, no hay electricidad, no hay servicio de ningún tipo. No hay gasolina en este país. No hay agua. Piensen todos esos absurdos. Bueno, eso es siempre el destino de la revolución.